Listo es para que la noche es con sabor Son las doce de la mañana y saben, la pachanga está oprimida Son las doce de la mañana y saben, la pachanga está oprimida Las muchachas y muchachos están manteniendo sus movidas Las muchachas y muchachos están manteniendo sus movidas El conjunto de nunca que vi con una niña bien famosa El conjunto de nunca y loca que vi con una niña bien famosa Entre copas y copitas de ron se lo animan dos cosas Entre copas y copitas de ron se lo animan dos cosas Si tú quieres divertirte mi amor no te tardes y hazlo pronto Si tú quieres divertirte mi amor no te tardes y hazlo pronto Si vamos a gozar con sabor yo te digo gran caipodo Si vamos a gozar con sabor yo te digo gran caipodo Este ritmo es contagioso y a veces baila con sabrosura Todo baila mi pachanga que ven quebrando bien la cintura Todo baila mi pachanga que ven quebrando bien la cintura Y un saludo cordial Si tú quieres divertirte mi amor no te tardes y hazlo pronto Si tú quieres divertirte mi amor no te tardes y hazlo pronto Si vamos a gozar con sabor yo te digo gran caipodo Si vamos a gozar con sabor yo te digo gran caipodo Este ritmo es contagioso y a veces baila con sabrosura Este ritmo es contagioso y a veces baila con sabrosura Todo baila mi pachanga que ven quebrando bien la cintura Todo baila mi pachanga que ven quebrando bien la cintura ¡Vamos! 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 ¡Tócale, tócale! ¡Vamos! ¡Súbale, súbale, súbale! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!